Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá Bienvenidos a un nuevo episodio de Subsistence Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio Y para ponerse un poco al tanto el episodio anterior ¡Activamos los Hunters! ¡Activamos los Hunters! ¡Al fin! ¡Activamos los Hunters! Bueno, eso fue lo que pasó en el episodio pasado Desde un principio del episodio pasado Activamos los Hunters Y ya, mismo en el episodio pasado, se instalaron ¿Quieren verlo? Se ve desde acá la fogata Ahí está, ahí está la fogata Y a ver si vemos al amigo ahí dando vuelta No lo veo por ningún lado Yo por acá por lo menos no lo veo ¡Hay un lobo ahí corriendo lobo! ¡Lol! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Lo estaban atacando! ¡Lol! ¡Lo estaban atacando un lobo! ¡Qué demás! ¡Murí, murí flaco! ¡Dale para si te voy a lootear! ¡Ah! ¡Vamos ya para ahí! ¡Vamos para ahí! Capaz que el loco te ha tocado y tenemos que Lo rematamos con un balazo en la cabeza No creo, ¿no? No es buena idea matarlo ya ¡Opa! ¡Hola! Mucho cofre así de entrada Puede esperar el loco No es muy buena idea siempre matarlos de una Cuando están recién saliendo Por un tema de que no tienen loot Y segundo porque la base de ellos No está ni siquiera empezada Y los locos tenemos seteado Que nos ataquen cuando nosotros los atacamos a ellos Así que me parece que no es muy buena idea matarlos La gracia es intentar raidearlos Porque ya nunca pudimos hacerlo Ni siquiera cuando los tuvimos activos En esta misma serie Creo que desde el episodio 10 Bah, los tuvimos activos desde el principio De lo que es la serie Después los desactivamos creo a partir del episodio Uy, casi la cago ahí Me había olvidado que había cambiado la tecla Del episodio 20 o 15 más o menos Por ahí fue que los desactivamos Por un tema de que ya era Abismar la cantidad que había en el escenario Y no podíamos ni siquiera movernos Y bueno, llegó el momento Después de haber hecho todas las defensas Y todas esas cosas Para activarlos de nuevo La cagada es Que justo pusieron un patch Como saben De que podemos setearle ahora Qué tipo de ataque le podemos dar, ¿no? Y las defensas que nosotros Habíamos hecho Era para cuando nos ataque constantemente Mirá, el loco quedó vivo Mató al lobo Pero quedó vivo el loco Está ahí atrás del árbol No, no me voy a venir a acercar Vamos a dejarlo tranquilo Una cagada que las defensas que hicimos Era para recibir ataques constantemente Pero bueno Mejor si ahora nos atacan Solo cuando nosotros nos atacamos Más tranquilos nos podemos quedar ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Los planes que tengo originales Para el muro Es hacerlo todo de metal El tema, como les dije Precisamos mucho metal Tenemos bastantes fragmentos acá Más o menos ciento y pico Ciento treinta casi Si nosotros queremos hacer Diez paneles de metal Para poder Ungradear Las paredes a metal Precisaríamos A ver Si en realidad Fragmentos No es diez Yo pensé que precisábamos diez Bueno No precisamos tanto Genial Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar a poner A hacer fragmentos Capaz que voy a necesitar de azul Porque no tengo tanto Me parece Para poder hacer de ahí Con el purificador Metal necesito también Lo que es energía y masa Venimos Tranquilos No nos podemos quejar Metal No tenemos tanto No tenemos tanto metal Supimos tener casi como Cinco stacks de metal Y bueno Se fue gastando Vamos a hacer por lo menos diez Dos Cuatro Seis Ocho Diez Dos Cuatro Seis Ocho Diez Que me quedo A ver Me quedo bastante Por ahora vamos a hacer diez No creo que sean diez Los paneles O sea Las paredes que tenemos alrededor Son muchas más Pero para empezar Me parece que hacer diez Estamos bien Vamos a hacer Ah no tengo masa Por más que quiera hacer más No puedo hacerlo Vamos a esperar Que se termine de construir eso Y el siguiente día Vamos a salir a farmear recursos Primero vamos a chequear Lo que es el fuego Y eso que no se apague No este está full Vamos a sacar el fertilizante Vamos a agarrar el fertilizante Para poner arriba En lo que es la Vamos a comer fuego Y una fruta Para lo que es poner arriba En el huerto Acá tenemos solo una gallina Tranquilazo Con una gallina Creo que tenemos Como para tres días In game Sin darle de comer Y agua O sea Darle comida y agua Y arriba el huerto Está casi full Vamos a topearle Fertilizante Y a este también Si Porque creo que Cuando terminamos El episodio pasado Lo topeamos Y quedamos por ahí Bien Ahora vamos a esperar Que se haga mediodía Que se haga de día Vamos a intentar Salir a hacer Un run de recursos Como siempre hacemos Y después cuando vuelvamos Empezamos a instalar Lo que son los paneles estos Carajo Ahora vamos a tener Que tener cuidado A cada rato Que vamos Por cualquier lado Tenemos que estar Prestando atención A nuestro entorno En los ruidos raros Y eso Sentí un ruido raro Pensé que había sido Un hunter Que estaba acá en la vuelta No, no, no Estoy por re perseguido Lo que pasa es que Ahora tenemos que tener cuidado Porque deben haber los rogues Y los hunters rogues Deben estar caminando También por la vuelta En el mismo momento Que activamos los hunters Al rato Ya se habían instalado Cerca de nuestra base Y además tenemos que Prestar atención Cuando vamos a la base Alrededor de lo que es La base El radio de la base Que se estén instalando cerca Digamos que los que se pusieron Están bastante lejos En un lugar donde estuvieron Originalmente O sea que ahí Nosotros ahora Podemos estar bastante tranquilos Otra cosa que estaría bueno También hacer En el futuro Ahora el plan Es hacer los muros de metal Pero en el futuro Es intentar hacer Las ventanas Para lo que es El perímetro La que tienen ventana Hacerle una ventana De vidrio Y después para lo que es La base También hacerle para Más bien para que pare Las granadas Y lleguen a tirarme granadas O algo Que no lleguen a pasar Para el interior Y que no me rompan todo Básicamente O que no me toquen todo Porque romperme Necesitan bastante granada Para romperse Pero si llegamos a hacer Lo que es ¿Cómo se dice? Las paredes todas de metal Ahí ya tenemos Por lo menos 2000 de vida En cada pared Como para que aguante Mucho más daño Si tenemos las paredes comunes Son 750 O sea que Hasta un oso Creo que le pega 4 veces Y ya me mata la pared Me la rompe Así que está Vamos a tener que tener cuidado Ya les digo Cuando nos movemos En el escenario De estar mirando Constantemente Para todos lados Que no haya ningún Hunter rogue En la vuelta Ahí hay un lindo lobo Que va a estar divertido Esto Esto es lo que se pone Es cuando se pone lindo El juego Estar tenso Porque haya alguien alrededor Tenemos bastantes Hit points Como para poder sobrevivir Y encima Mierda Que cagazo que me diste Boludo Salí Andá a correr un Hunter Andá ¿Qué es la de ella? Que cagazo que me diste Me gritó en el oído Un poco más Pará Ahora falta que haya un rogue acá Y está Estamos todos contentos Mirá Me sigue corriendo El zorete Bueno Vamos a liberarnos De este lobby Y seguimos dando Un run ahí De materiales Un ratito más Y después vamos a la base A por lo menos Guardar un poco De los materiales Ah Corre Corre Un poco de materiales Que tenemos bastante Y vemos A ver Que más hacemos Yo estoy viendo Malo Aquello es un cofre militar A ver Es un cofre militar O A ver si no le uriamos Al oso ese No despaunees No seas malo Quedate quietito Ah Ese oso me va a romper La bola Está muy cerca De ¿Tenemos lugar? Sí No tenemos tanto lugar Ese oso me va a romper La bola Escopeta contigo Vení querido Ya Está muy cerca Voy a tener que matarlo Sí Voy a tener que matarlo Porque está pegadísimo A lo que es el cofre Vení querido Vení Vení flaco ¡Ole! Ah Esta vez me pegó La vez pasada No me había pegado Haciendo esa maniobra Me dejó contaminado Che Que cagada Dale Dale que tengo un cofre ahí Igual tenemos medicina En la base Como para poder Estar tranquilos ¡Pah! Toda la grasa que me dio Estaba gordito Este loquito El problema es que ahora Tenemos poco lugar Che Muy poco lugar A ver ¿No me ponió el bicho? No, está ahí Bien Cofre militar No le está barrando de lejos Dale querido Y de acá me paré Allá enfrente y metal también ¡Buah! Mucho cereal Que no preciso Nafta Cuerda Madera ¡Loco! No me dieron nada Nada útil Fragmento Bueno Estas planchas son útiles Circuitos No tengo lugar Vamos a dejar esta planta Dejala ahí Te estoy diciendo que la dejes ahí Dejamos esto ¿Qué más podemos dejar? A ver Un fósforo Sí Dejamos un fósforo Agarramos las semillas de tomates Y esto ¿Qué hago? Y hígado Sí, dejamos el hígado Y agarramos esto Bueno Cofre militar Que no me dio mucha cosa Pero bueno Dio algo Vamos a ir una corrida a la base Estamos No llegamos ni al mediodía todavía Vamos a la base Para así nos sacamos El veneno Que tenemos ahí Contaminado la vida ¿Y cómo es? Y ya agarramos uno también Para tener el inventario Porque ya veo en níquel Los animales No va a ser necesario Por los hunters Sino más bien por los animales Que si nos cruzamos En algún momento Como ahora Uno que nos ataque Nos podamos curar Mejor dicho Sanos y salvos Por ahora no han Los hunters no han hecho otra base cerca Yo creería Que no Porque no me los he cruzado todavía Pero Es cuestión de tiempo Nomás Si ya en el primer episodio Que activamos los hunters El menos de medio Era real De juego Ya pusieron una base Es muy probable Que dentro de poco Pongan otra más O sea Es esperable Vamos a poner la grasa acá Este cacho de carne Vamos a cocinarlo Ya que estamos Dale Ponelo ahí querido Y vamos a empezar A guardar materiales Dejamos las planchas de metal Acá adentro Que fue la que encontramos Estos pedazos de metal Los tenemos que guardar Que no se me prenda fuego La comida Por favor Ah el fósforo Lo habíamos dejado tirado en el piso Hola querido Hacete pedazo de churrasco ese Debo guardar las semillas Este pegó un poco de madera Y esto Ahí Bien Nos vamos Esto lo guardamos Acá Ah y tengo que purificar agua Bueno ya que estamos Dejamos los videos en esto acá Porque en realidad No No lo vamos a poder usar Si lo tenemos arriba Con agua contaminada Así que Esto lo guardamos acá Las semillas las guardamos acá Que las vamos a usar ya Cuando vuelvemos de vuelta En el siguiente room Porque arriba ya estaban por salir Tomates Fragmentos Y balas de pistola Bien Opa Más fragmentos acá Ciento Ciento cuatro tenemos Bastante Bien Las cantiploc Ah tengo que sacarme el veneno este Donde era que estaba la cuestión Y por qué se me Está pudriendo la comida Ah esto ya lo tenía Que bobo Antídoto Un antídoto Perfecto Y eso es cuestión de que suba solo Bien Vamos a seguir dando vueltas Y a juntar recursos Como venimos haciendo Pequeño detalle Que me olvidé de hacer otra Ganzúa Esta pared está tocada No tiene como una textura Como que está tocada Vamos a hacer otra ganzúa Que era lo que necesitábamos Este Metal Madera Y fragmentos de metal Metal Madera De la crafteada Y creo que tenemos Más ahí Eso Sí Perfecto Me estaba yendo Sin agarrar eso Sin hacer ese Esa cuestión Estos circuitos van acá abajo Ahí tenemos fibra Ya que estamos La guardamos acá Fibra Metal Y esos fragmentos Vamos a dejarlos acá Bien Esta agua ya está toda cocida Vamos a dejar este vidón acá Por las dudas Vamos a chequear arriba ¡Eh! Mucho tomate Es al pedo que los haya agarrado ahora Porque necesitamos Aprovechar la luz del día Necesitamos aprovechar la luz del día Vamos a hacer un split half No, mentira Vamos a aprovechar ya que estamos acá Sí, sí Vamos a aprovechar ya que estamos acá Aprovechamos la luz que tenemos ahora No importa A ver ¿Cuánto necesitamos? Este Dos más Uno Y dos Y esto vamos a hacer un split half Para guardar acá abajo En la base Acá estamos pronto Vamos a poner dos botellas Una Y dos Mucho fertilizante acá abajo Y acá precisamos Fertilizante Precisamos una botella más de la de abajo Me parece ¡No! ¡Ah! Por un pelo La dejamos ahí Bien Guardamos los tomates De fertilizante Y ahora sí Nos vamos a ¿A cómo es? A farmear más recursos Ya está bajando el sol Vamos a aprovechar El resto de luz Que queda de este día Para empezar a instalar Lo que son los A upgradear Mejor dicho Las paredes Allá Hay fibra Y acá Hay fibra Pero me voy a agarrar esta Vamos a agarrar acá arriba Si hay algo Generalmente esta montaña Como les digo siempre Ahí acá tenemos Esto que tenemos poco En realidad Los fragmentos rojos Tenemos poco Tenemos que agarrar Algunos que otros más Dale querido Y acá Nada más Hunters Por ahora Tranquilos No están haciendo Nada raro Este Me falta aquella ¿Eso fue un lobo? No sé si fue un lobo Guarda acá Cuidado Aprender atención Revisamos esa montaña Nos metemos Adentro de la base Allá hay otro cofre Venga querido Y ahí hay fibra Ahí abajo Acá Cosas de Minería No hay nada No me quiero acercar mucho Para aquel lado Porque sabemos que está La base Esto es loco Podemos chumear A ver de Si Oh Ya hicieron la base La base base Vamos a decir Y acá abajo Están bastante lejos De la fogata Tiene más amplitud Ahora los locos Caminan más lejos Lol A ver No te partas una pierna Por favor Bien Agarramos este Esta fibra Y nos metemos a la base Permiso El pasadizo secreto Vamos a aprovechar Ah Tenemos que hacer también Las bases Estas que les había comentado Para poder subir más fácil A las escaleras Me parece que lo primero Que vamos a hacer es eso Porque Lo vengo dejando pendiente Desde hace bastante Madera Y cuerda Madera Y cuerda Y necesitamos clavo Que tenemos una tonelada Vamos a hacer cuatro Cuatro Y guardamos El resto de materiales Que tenemos por acá Vamos a empezar a instalar Lo que son Las plataformas estas Ya a dejarlas prontas Ahí Estas no creo que las haga de metal Porque en realidad Es para poder subir más fácil A las escaleras ¿No? Esta en realidad No tiene mucho sentido Pero igual La vamos a hacer O sea Cosa que sea más Frujicado No importa A ver Gallinita Level 10 Level 10 ya ¿Qué lo parió? Crecen rápido las amigas ¿Qué lo parió? Me costó Me costó darme cuenta Normal Que me dé cuenta Que no había nada A ver Esta la ponemos ahí Más o menos Rapidito Que se pueda subir rápido Perfecto No está quedando muy simétrico Pero no importa Es raro que no se pueda poner En la base de la escalera No se auto Selecciona Como quien dice A ver Acá Más o menos Ahí En el borde De la De la escalera Perfecto Y nos falta aquella Venga querida Esta Cuando habíamos hecho la logpick Me la había olvidado la base Me fui de la base Sin agarrarla Tuve que volver para atrás Fuera de cámara Agarrarla Bien Pica Bien Esto quedó Para el orto Vamos a ponerlo un poco más Hacia la izquierda A ver querido Ahí me deja Como que ¿Y qué estás tomando de referencia? ¿Estás tomando de referencia De la escalera? ¿Por qué antes no me dejaba? LOL Quedó todo torcido Aparte No importa Bien Tenemos la primer parte Vamos a cerrar esta puerta A ver si no hay ningún cofre acá Cofres No hay nadie Cerramos Ponga un timbre Estaría bueno poner un timbre En game Cosa de que suene Nomás por sonar A ver Agarramos estas plataformas El martillo ¿Dónde estás querido? El martillo estaba acá Bien Y vamos a empezar Uh Boludo Esta comida El agua no la precisamos más Vamos a cocinar esto Y vamos a poner esta grasa acá Porque Porque sí Vamos a hacerla Pronta la comida premium La guardamos Y nos vamos a gradear Ya tenemos puesto el martillo En el level 1 En el 1 digo Eh ¿Cómo era esto para gradear? No me acuerdo Dice ahí Plus C K R Tremenda ceguera Aprete R para gradear Carajo Una pared menos Bien Vamos a esta Y tenemos bastante Para instalar Tenemos 14 paneles Para poder poner Creo que gastaba 1 No me fijé Si gastaba 1 O gastaba más Gasta Gasta 3 LOL Miércoles Pensé que gastaba 1 Me jodieron ahí Carajo Carajo A ver Eh Podemos poner uno más Dos más podemos poner No Este solo Carajo Me recagaron Igual queda re Eh Poh Como queda No van a poder pasar Los hunters Ni acá a la luna A ver ¿Qué más necesitaba Para construir Fragmentos metal Y Va Fragmentos de metal Fragmentos de los azules Y Metal Venga querido Va a costar un huevo Hacer esto Ya la veo venir Podemos hacer alguno Lo que pasa es que La limitante siempre es la masa Este Nah En realidad Vamos a hacer Eso Lo que podamos Por la masa No quiero prender el reciclador De energía Porque Lo que consume energía Loco es abismal Esa porquería Y aparte Me estoy consumiendo Todos los fragmentos No me pinta Eh Bueno Este Este metal Lo vamos a guardar acá No nos está quedando Tanto metal 46 piezas No es mucho Llegamos a tener 5 stacks En algún momento Y bueno Lo usamos Gastamos bastante Ahí ya tenemos Para hacer uno Bien querido Este Tenemos 4 5 6 7 8 3 6 Por uno más No puedo hacer otro más Eh Igual voy a precisar más Así que no Eh La limitante Como siempre Es la más A ver Que onda No hay ningún hunter En la vuelta Allá están los amigos Ya ahí se hicieron La plataforma Con la base Que demás Y allá Aquel lado Ah Era una gallina Creo que era una gallina Lo que vi ahí Dale cariño Terminate rápido Y ahí se está terminando El último Igual no le voy a poder Hacer más de dos O sea Bo Yo pensé que gastaban Un panel El solo Era demasiado barato ¿No? ¿Qué pasa loguito? No se puede pasar igual R Uradiamos esta pared Tendría que haber uradiado Toda la pared izquierda Por un tema De que están los hunters De aquel lado ¿No? Ahí me comí los mocos Me parece Este Bueno En el siguiente día Hacemos más Porque ahora Obviamente me falta una Para poder uradiar Esta pared Bien Tenemos bastante Queda bastante eco ¿Qué? Esto no se puede Enquejar Vamos a echarlo de arriba A ver como se ve Y después si podemos Hacemos los pisos Pero es demasiado material No creo que me dé Por el tema Del metal Que conseguimos En el mundo Tenemos 46 piezas 46 Vamos a guardar Primero el martillo Para no olvidarme Que lo tengo puesto Venga para acá A ver ¿Cuánto exactamente Precisamos de metal? Claro Son dos piezas de metal Virgen Como quien dice Que conseguimos en el mundo Los fragmentos En realidad es lo de menos Porque se consigue Yo puedo hacer uno más Vamos a hacer uno más Venga querido Dejate de joder Lobito Por favor Hacemos uno más Y guardiamos una pared más Ay carajo Agarra los fragmentos Por favor Subimos Venga Hacemos uno más La masa obviamente Murió A ver Vamos a tener que conseguir metal El tema Está Este Es bastante complicado Si salimos exclusivamente A farmear Solo metal Metal no de este De los fragmentos Sino metal Este Que es el metal más puro Este Se apagó el fuego Vamos a Split one Split one Dije Ah si Está bien Prendemos de vuelta el fuego Que en realidad No lo vamos a prender ahora Porque no necesitamos Este Venga para acá el panel Otra vez el martillo Carajo Que pesadito El lobito Loco Dejate de molestar Un ratito Por favor A ver ¿Cuál? El de acá De este lado Que nos falta este Bien Ubragamos este Panel Y Bueno Vamos a tener que esperar El siguiente día Porque obviamente Se está haciendo de noche Y no me pinta salir de noche Vamos a chumbear La base La base hunter A ver como se ve Con la fogatita Que lo parió Tendría que hacer una luz Adentro de la casa También ¿No? Para que yo Que pueda ver algo Cada vez que estoy acá adentro Guardamos el martillo Vamos a subir a la azotea A chumbear A nuestros amigos A ver como se ven Esto está todo Bueno Ya que estamos Me parece que en esta noche Aprovechamos a topiar eso ¿Dónde están mis amigos? Allá mis amigos Se ve el foguito A ver otro fogata más No hay ningún por ningún lado ¿No? Yo no veo nada Por suerte El problema es que acá Hay mucha montaña De este lado Y no No lo vamos a dar cuenta Mirá el foguito ahí ¿Puedes hacer fragmentos De vidrio? Para poder hacer Lo que son las ventanas En el futuro Pero me estoy encontrando Con un problema Por ejemplo Acá tenemos glass windows ¿No? Bueno Tenemos dos tipos De ventanas La chata Vamos a decir La que es chatita La típica Y la que es curva Ahora Me están pidiendo Glass panels O paneles De vidrio Yo no los veo Por donde carajo Se hacen Este No hay ningún lugar Para poder hacer Paneles de vidrio Acá me estoy perdiendo De algo No me doy cuenta ¿Dónde carajo Está para hacer Paneles de vidrio? Acá no está Estas son paredes Todas de metal De madera digo No me queda claro Dónde carajo Está para setear eso Está Este es el menudo Ah Capaz que acá Mirá vos A ver No Tampoco Capaz que en el Workbench A ver Claro Acá Capaz que están A ver Panel solar Acá está Mirá Claro Mal yo Mal yo Mal yo No me di cuenta Dónde era que estaba Para construir Me reconfundió eso Este Estamos haciendo Ya les digo Para poder hacer Este Las ventanas Por lo menos Hacer ventanas En un principio En lo que es el perímetro Por un tema De que se me tiran granada O algo Que rebote en la pared Y vaya para afuera ¿No? El tema que está No tengo ni idea Que me pide para reparar Eso Lo vamos a dar cuenta Cuando hagamos una pared Nos ponemos el martillo Y nos acercamos Y ahí vamos a dar cuenta Pero no pide tanto material O sea Está Pide una barra de metal Metal Está Y cemento O adhesivo Tenemos de sobra Así que en eso No nos podemos quejar Este De las curvas No pide tanto material Bueno Es una caga Que pide barra de metal ¿No? Barra de metal Son Este Está Pide fragmentos También Carajo Bueno Es algo que se puede hacer Que no es imposible Vamos a hacer Cuatro fragmentos Ahí ya que estamos Blancos y rojos Dame acá para acá Y capaz que en el futuro ¿Me da la masa? No me da la masa Carajo Hice tres nomás Este Bueno Vamos a esperar A ver después Cuando vengamos De farmear materiales A ver si podemos Hacer alguno más Pero no No me estresa mucho Sinceramente Ahí ya está amaneciendo Ya tenemos la fogata De nuestros amigos Me preocupa Que ya se haya instalado Alguna base más Ya se tendría que haber instalado Alguna más En la vuelta No veo ninguna fogata Por ningún lado Así que Nos vamos a encontrar De sorpresa Como siempre What the fuck ¿Qué haces ahí enfrente Guacho? Hay una base acá Ahí está de espalda No me vio de pedo Boludo No me vio de pedo Hay una base ahí Mirá Allá está la fogata Boludo En el camino del lago Me pusieron una base Qué sonetes Qué de pedo No me vio de vuelta De pedo Porque estaba de espalda El flaco Qué suerte hermano A ver Bo Están en la mitad Del camino del lago Me re cagaron Bueno Lobo El oso ¿Dónde está el oso? Acá Carajo Se pusieron en el camino De De la búsqueda Me está siguiendo el oso Qué pesado ¿Dónde está? Allá está la fogata Mierda Acá ya estoy En el rango de ellos Tengo que agarrar Hacer una vuelta Mucho más grande Para que no me vean Bo Por atrás de esta piedra Qué cuestión Oso Dejate de joder Por favor ¿Está? ¿Te quedaste? ¿Se quedó? No, no se quedó Corre, corre, corre Corre, corre Ay, ay, ay Bueno Tenemos otra Una segunda base De hunter De camino Al lago Para ir a buscar agua Se están complicando Las cosas Se están complicando Los perdí de vista No sé dónde carajo están Sé que están en el camino Hacia el lago El lago está ahí Tienen que estar acá adelante Los locos de todo ¿Ah? ¿Dónde mierda? Tienen que estar acá adelante Veo un lago Va, un oso en realidad No lo veo Tienen que estar acá adelante Y no los estoy encontrando A ver si me paro arriba Esta piedra Que no creo que pueda subir Está medio empinada Esta Suba, 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 suba Bien Suba, suba Sí, acá no veo nada Con los árboles que hay No veo nada Mal pedo subí Agarramos la fibra esta Y vamos a explorar A ver dónde carajo Oh, hay un lobo Acá en el costado mío Y encima un cofre acá Kamikaze, kamikaze Rápido Que son de balas Dale que hay un lobo Atrás tuyo Te gusta el riesgo Está bastante lejos Vamos a agarrar Por atrás esta piedra No sé dónde está Esta gente nueva O la base nueva No sé dónde está Está, la base nueva Está acá Y el lago está ahí Tiene que estar en el medio No hay muchas opciones Que digamos Bueno, a ver Estamos en el mediodía Así que podemos Movernos con tranquilidad Qué hijos de la madre La posición que se pusieron En el medio del camino Del lago Robes por suerte No han aparecido El problema Es que no los estoy encontrando Y me preocupa un poquito Ahí enfrente hay un lobo Vamos a agarrar Por acá atrás Capaz que estaban más atrás Y yo me confié ¿Dónde está? Ah, ah, ah Necesito Venga Vamos a precisar Bastante metal Mucho metal Vamos a precisar A ver ahora ¿Dónde están? Yo sentí disparos Hace un rato Pero no No me queda claro Dónde es Que están exactamente O no los veo Acá Hay mucho animal Ahí en la vuelta Así que Saliendo de la base Hacia el lado Sé perfectamente Dónde están El problema que es Subiendo una montanita No los ves Los ves cuando estás Arriba de la montaña Esas son fibras Ahora constantemente Tenemos que estar Con el arma desplegada Estaba en el costado De aquella piedra Ah, ya veo la fogata Creo, ¿eh? O no No me doy cuenta De acá Es al costado Al costado izquierdo De esa piedra Pero de acá no los veo No sé por qué Desaparecieron ¿Qué onda? Capaz que los mataron A algún animal Los osos O algo Pero no creo que Spawnee la fogata La fogata Por la experiencia Que tenemos con los hunters Antes de desactivarlos Nosotros le sacamos El fertilizante Que generaban con la fogata Le apagaban con la fogata Y después Respawneaban de vuelta Sin ningún problema No sé Vamos a agarrar Oh, no Pensé que había metal Ahí, nada que ver Acá hay un cofre Mirá, lo vi de reojo Vení querido Acá en el costado Hay metal ¿Y cómo es? Opa Va la rifle Gracias Este metal Es importante El problema va a ser Cuando se empiece A poner acá arriba Acá no vamos a ver Un corno Boludo No, no O sea Nos van a atacar Lo vamos a ver Cuando lo tengamos Enfrente de nuestra cara Y ahí si nos van a cagar A tiro Yo quiero creer De que los Allá hay un cofre Mirá Yo quiero creer De que los ítems Estos de ropa Nos dan bastante Hit points Quiero creer Allá hay metal Creo Si no estamos en el horno ¿Qué quiere que les diga? Estamos muy en el horno Muy bien Bastante metal A ver Quiero chusmear también El tema de las granadas Porque yo me estoy gastando Todo el Los materiales Haciendo Ah, mirá Metal ahí arriba Creo que Me estoy gastando Todos los materiales Haciendo paredes ¿What? Ah, siempre me confundo Este pedazo de piedra Con un pedazo de mineral Bueno, igual había metal Mirá Nos estamos gastando Todo el metal Haciendo las paredes O reforzando Mejor dicho Las paredes Y la idea Es hacer en algún momento Granadas Para poder raidar a esta gente ¿No? Aquellas ya tienen base Hace rato Que la tienen creada O sea Estaría bueno raíarla Cuando tengan un segundo piso ¿No? El problema no veo Si hay dos Yo creo que hay uno solo De acá no lo veo Puede estar escondido Atrás de los árboles Que no lo veo Y el problema Que ahora tenemos Ahí enfrente Ah, mierda La pierna Uh Acá enfrente Tenemos unos amigos Nos instalaron Hace poquito Ah, que interesante Que se va a poner esto Se va a poner Muy interesante No creo que lleguemos A hacer todos los pisos De metal Porque es mal La cantidad De materiales Que necesitamos Che, no No creo La verdad Me parece un poco imposible Vamos a prender esto Ya ponemos agua a hervir Y vamos a ver Si podemos hacer Alguna plancha Más Para poder Ubrar Alguna pared Bueno, hicimos Bastante plancha Pero nos quedamos Sin fragmentos De metal Igual tenemos metal Acá haciendo Más fragmentos El tema que ya les digo Nos quemamos Todo el metal Haciendo Planchas Y metal Crudo De este Tenemos treinta y pico Eh Treinta y cuatro No tenemos tanto Me pinta Me parece empezar A juntar Para hacer granada Porque Bueno, en algún momento Quiero raidear A estos hunters No sea, el malo Ya de tanto Que la comimos En el pasado Alguna vez La tengo que matar No jodan Matar digo Destruir su base No quiero No raidearlos Quiero por lo menos Raidearlos una vez sola Eh Estas planchas son para la Para las ¿Cómo es? Para la Ay, no me sale el nombre Para la Los vídeos Para las ventanas Digamos Y estas planchas Que estamos haciendo ahora Son para ¿Cómo es? Urar las paredes Creo que tengo una plancha Acá abajo Vamos a agarrarla Creo Sí, tengo una sola Ah, y acá tenemos Mirá, paneles de vidrio Genial Vamos a apartarlo Para este lugar Acá Este Ni un pedo Lo veo allá Si hay un lobo ahí No creo que haya Que estén cerca De ese lugar Porque si no Lo estuvieran cagando A tiro No se escucha tampoco Tanto los disparos Antes se escuchaban Bastante más O sea A la distancia No sé si eso Lo cambiaron O qué onda Pero bueno Última plancha Pronto Pronto a la última Pronto a la última Que creo que no puedo hacer más No, no puedo hacer más Preciso otra plancha más No puedo pedir tres planchas Es demasiado Lo material que pide Estamos muy en el horno A ver cómo se ve afuera Hay un lobo acá cerca Y hay una gallina también Que me parece que querida Preciso tus plumas Ay, le arro el tiro Qué teta Dios mío Bueno Fue Chao plumas Ah, acá hay un cofre Mirá Gracias Se ve bastante coqueto Yo qué sé No sé si va a ser funcional En realidad ya era funcional Teniendo solo las paredes De De cómo es De madera Pero Está Ahora que lo hacemos de metal Yo qué sé No sé Obviamente van a resistir más Si le pegan al piso Por más que se rompa Bueno Va a aguantar bastante No sé Qué opinan ustedes Capaz que fue un ogre Al pedo esto Y Lo estoy haciendo Por gastar materiales No creo Me parece que vamos a tener Que hacer granadas En vez de hacer eso Quiero Tener por menos Una o dos granadas Que no tengo ni idea Cuánto se necesita Para romper una puerta Capaz que se necesitan Vaya granada Y yo No tengo los materiales Yo estoy convencido Que se necesita una sola Y capaz que nada Que va A ver Vamos a comer huevos Y me parece Que la vamos a dejar por acá Para no extenderla demasiado Tomamos un coso de agua Tengo los generadores prendidos Vamos a apagar uno Porque Justo iba a ser material Iba a ser plancha Si no me daban La energía Tenemos dos acumuladoras Así que Tranquilos Vamos a guardar Las cosas que no vamos a usar Manzanas en este lugar Y pronto Vamos a comer otros huevos Más para topear Lo que es proteína Y la vamos a dejar por acá Y la vamos a dejar por acá Esta sorpresa y media De que ahora Tenemos otra base En el camino Opa Sorpresa ¿Y esto no está pronto? No, no está pronto Creo que tengo semillas Abajo de tomate Vamos a fijarnos por la zona Creo Si, una sola Algo es algo Sirve Para no sacarle La semilla a un tomate Obviamente Sacamos otra más Y creo que era acá Bien Ponemos tres más Ay, tengo que topear acá Agua y esas cuestiones ¿Qué? ¿Lo parió? Ah, fertilizante El problema que estamos teniendo ahora Porque no estamos Farmeando gallinas A level 10 Nos estamos quedando sin fertilizante Eso es un problemita Este La gallina Esta Bueno, ahora no tenemos ninguna gallina En realidad Está vacío el huerto Mirá, me olvidé de ese detalle También De agarrar una gallina en el camino Ah, agua Tengo que agarrar agua del surtidor Bajá, dale Vení, querido No tenemos Este Fertilizante Para poder Este Topear lo que es el huerto De comida estamos bien El tema, ya les digo Siempre va a ser La fruta el problema Porque no Está Tenemos igual bastante Lo que es en la base Pero No vamos Ah, ya me quemé todo el fertilizante Uy, casi la cago Vamos a poner Dos botellas No, tres Ahí topeo Sí, sí, está Estamos con problemas graves De fertilizante ahora No tenemos fertilizante Che No sé qué vamos a hacer ahí Este A cruzar los dedos De que esto genere más No, no creo que sirva Porque eso ya sabíamos Desde antes De que no genera tanto Como lo que necesitamos Bien Este Está ahí Pondremos agua nada más ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Gente, la vamos a dejar por acá Tenemos que ir a buscar agua Pero no va a ser ahora Sabiendo que están los hunters Ahí en el medio Ni en pedo Me mando ahora A ir a buscar agua Este Cerramos la puerta Por miedo a que me entren a robar Que no va a suceder A no ser que le hayan cambiado La inteligencia artificial No creo que accedan a la base Allá están mis amigos Ya con una base creada Atrás de este árbol Y acá para este lado Está la otra base Que encontramos A camino del lago Creo que se ve al lado acá Creo que aquello es el lago Está al costado izquierdo Una piedra gigante Que siempre usamos referencia Vamos a tener que agarrar Por atrás de esa piedra Por el lado derecho de esa piedra Para poder ir al lado ahora Así que Vamos a ver cómo hacemos Gente si les gustó el episodio Un buen like al botoncito de abajo Cualquier comentario que me quieran hacer Dejen abajo Que yo les voy a dar una respuesta Si no se suscribieron al canal Suscríbanse para no perderse Ni un capítulo de esta serie Que se va a poner buena Porque ya Están empezando a plagarse La gente por todo lado O alguna de las series Que están publicando diariamente O los directos Los domingos y entre semana Directos los domingos Y de vez en cuando entre semana Los domingos siempre Como saben El clásico de este canal Gente Les mando un abrazo enorme Y los espero en la próxima Un saludo Que pasen lindos Hasta luego